¿Cómo no va a extrañar a México? Pero los narcos ya no nos dejaban vivir en paz. Por eso me vine, para proteger a mi familia. Yo llegué igual que tú, con las manos vacías. Me tuve que hacer cargo de mi mujer y luego me tuve que hacer cargo de Santiago, mi hijo. Pero aquí, a ningún chavo se le niega el derecho a la escuela. Así que ponte pilas y envía a tus chaparros a la escuela, donde te toque de acuerdo al lugar donde vives. Yo a todos los chavos les digo lo mismo que le decía a mi hijo. Aquí es el país de las oportunidades. ¿Qué tan lejos quieres llegar depende de ti? Igual hay que protegerlos de las malas amistades. Porque también hay mucho pinche vago. Protegerlos de las amistades que los quieren llevar por el dinero fácil. Yo ya tengo mis papeles. Y me gusta ayudar a gente como tú. Que vienen con un sueño americano y no saben ni qué hacer ni a dónde ir. La mayoría, lo único que quieren es chambear honestamente para enviar dinero a los suyos. A sus padres, a sus hermanos y en algunos casos a su mujer y a sus hijos. Que eso es lo más triste. Ver a la familia separada. Andas por la vida con el corazón hecho en pedazos. Pero si le echas ganas, puedes salir adelante. Mira el caso de Elisa. Ella llegó prácticamente sin nada. Llegó con dos hijos y otro en camino. Venía en búsqueda de su marido que nunca apareció, güey. Y a pesar de todo, sin conocer el país, sin conocer el idioma, salió adelante. Y ahora es dueña de su propio negocio. Es una mujer muy chambeadora. Yo no he conocido mujer más valiente y chambeadora que ella. Y por si fuera poco, bellísima. Yo haría lo que fuera porque ella empezara a verme, no como un amigo, sino como el hombre que realmente la ama y que daría la vida por ella. Eso estaría para dar.